Hola, soy Valesca González, colorista profesional y tengo 5 años trabajando con la marca L'Oreal. Formo parte del Salón Estilo ubicado en Viña del Mar, Chile. Presento la marca, esta propuesta para poder participar en My Air Air Project y ser la embajadora digital de esta línea. Espero tu apoyo con un me gusta, un comentario y que comparta con tus amigas este video.